hechos capítulo 2 verso 17 y sucederá dios mío padre y sucederá en los últimos días yo creo yo creo que estamos en esa fecha y sucederá en los últimos días dice quien dice quien dios por favor el dedo profético mira póngaselo a alguien en la frente dile dice dios porque si lo digo yo si lo digo yo hay problemas si lo dice el apóstol pero dice dios y sucederá en los últimos días dice dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne si hay alguien que tú ves que es carne sacúdelo dile carne te va a llenar carne carne dile carne te va a llenar derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones dios mío esto esto a cualquiera le vuela la cabeza y vuestros ancianos hay algún anciano al lado suyo y vuestros ancianos verán sueños o dios mío padre y aún sobre mis siervos hay gloria a dios sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán y mostraré prodigios arriba en los cielos y señales debajo en la tierra sangre fuego y columna de fuego por favor alguien diga quiero gloria alguien dígalo dígale quiero gloria sabe hay un sentido hay un sentido espiritual que a mí me marcó en referencia a esto y es la palabra derramar si tú estás cerca de alguien que ha llorado alguna vez dile derramamiento porque porque el derramamiento es lo que es pre ante una manifestación de avivamiento los dones no se activan hasta que no hay un derramamiento yo descubrí algo y es que en la historia se repite la historia se repite si tú estudias los avivamientos de inglaterra no hubo manifestación sobrenatural y hasta que no llegó un un derramamiento si tú estudias los avivamientos de áfrica de asia de argentina todos fueron después de un derramamiento pero hay algo que evidencia la palabra de dios que nosotros debemos tomarlo en cuenta por favor los hombres que están aquí levanten la mano dije los hombres y es la palabra la jamitaxi es una expresión antigua que significa imponte hay un momento cuando tú tienes que imponer estoy hablando con una mujer de fe la mujer de fe por favor levante la mano hay un momento cuando tú tienes que hablarle a tu cuerpo y debe decirle tú no va a adorar porque quiere va a adorar porque tienes por favor alguien está listo para eso entender esta manifestación nos enseña cinco cosas uno nos enseña que los derramamientos es lo que provoca la limpieza en la iglesia si no hay un derramamiento la iglesia será la misma ahí es donde tú entiendes que hay gente que vinieron a participar y hay gente que vinieron a adorar hay personas que vinieron a estar aquí pero hay otros que están diciendo yo quiero que la gloria de dios me toque yo quiero ser parte del derramamiento yo quiero ser de los que va a conquistar algo te voy a decir algo por favor por favor escúchame eso la segunda cosa que te darás cuenta es que cuando dios señala un derramamiento apóstol toma esto en cuenta dios siempre comienza por alguien oh my god nunca un derramamiento comienza con la multitud comienza con alguien hay alguien por donde comienza el milagro hay alguien por donde comienza el fuego hay alguien por donde comienza la revelación hay alguien que dios escoge para comenzar lo profético a mí no me interesa por quien va a comenzar pero yo creo que a alguien dios se le va a meter a alguien dios se le va a meter por dentro así que el derramamiento va a traer cosas nuevas el derramamiento va a advertir cosas diferentes la historia la historia nos dice que cada vez que cada vez que el derramamiento llegaba esta esa es la parte que a mí me impresiona es que el derramamiento a que de más que antepone dios selecciona a alguien primero esa es la parte por favor deje su mano arriba siempre el derramamiento comienza con autoridades pastor porque lo dice 473 un gran avivamiento en una zona muy cerca aquí allí mismo áfrica un avivamiento comenzó con un hombre que era el más anciano tal vez no tenía la mejor palabra pero estaba apasionado 470 un gran avivamiento en otra zona de áfrica una mujer que estaba llena de la pasión por el espíritu santo algo extraordinario pasó a tal caso que muchos de los escritores dicen que de ese derramamiento han salido los grandes predicadores de hoy por favor alguien tome esta palabra el avivamiento que sucedió en angola no sucedió solamente con un muchacho con una autoridad pastor porque usted utiliza la palabra autoridad porque la palabra aquí autoridad no quiere decir el que esté en la posición sino el que esté en el ojo de dios por favor yo creo que hay alguien que esté en el ojo de dios aquí al que tal es cerca tuyo dile el derramamiento viene conmigo hoy el derramamiento viene para mí te voy a decir algo te voy a decir algo dios quiere traer un derramamiento pero no lo va a hacer con quien quiere porque es probable que tú lo quieres dios lo va a hacer con aquellos que lo buscan insaciablemente quien vino aquí a buscar un derramamiento de la gloria de dios se va a activar lo que no se había activado por favor por favor la tercera cosa que tiene que saber es que el derramamiento no solamente viene apóstol con autoridades viene con gente que tienen sueños dios no te va a dar derramamiento si tú no tienes ningún sueño yo vine hoy a levantar una mujer que tiene sueño a un hombre que tiene sueño de dios a un joven que tiene sueño de dios que está diciendo yo quiero ver mi familia cambiada yo quiero ver mis hijos transformados yo quiero ver mi ciudad llena del poder de dios te voy a decir algo de repente te estoy diciendo que de repente el poder de dios te va a tomar y va a lanzar de repente el poder de dios te va a tomar y será diferente ¿por qué? porque llegó el día del derramamiento sobre cartagena alguien tiene que adorar a dios hoy dios lo va a hacer contigo hay una mujer ahí atrás que el derramamiento comenzó con ella hay un hombre que el derramamiento comenzó contigo dios va a hacer contigo lo que nunca había pasado pero es en medio del derramamiento la cuarta cosa que tiene que saber es que el derramamiento no viene para que siga en la misma posición el derramamiento te va a quitar la crisis el derramamiento te va a sacar la enfermedad por lo tanto el día del derramamiento de Inglaterra la historia dice que todos los que estaban enfermos fueron sanos yo siento milagros que van a suceder aquí hay gente que serán tocado por el poder del espíritu santo dios va a sanar tu cuerpo prepárate porque de repente vas a sentir un fuego y allí donde estaba la enfermedad la enfermedad se va porque entraste a una atmósfera de derramamiento no será igual no será la misma mujer no será el mismo hombre tus piernas serán controladas por alguien que nunca te había controlado por eso a partir de hoy yo creo que dios lo va a hacer contigo la quinta cosa que tienes que saber es que el derramamiento no viene para cuatro paredes y es la palabra valo la palabra valo por favor por favor por favor los derramamientos son provocados no vienen lamentablemente las personas creen que hacer un culto provoca un derramamiento y los cultos no provocan derramamiento los derramamientos son provocados por acciones sobrenaturales son provocados por acciones sobrenaturales por habilidades entregadas al servicio del espíritu santo son provocados por servicios entregados a dios sin tiempo sin espacio sin decir que solamente hasta tal punto cuando el derramamiento del espíritu de dios entre en una ciudad todo lo que está detenido se manifiesta todo lo que es una obstrucción se manifiesta te voy a decir algo como tú te das cuenta cuando alguien se llegó en el ambiente del palo la palabra valo es acción anormal por eso es que cuando tú entras al valo de dios hay cosas que comienzan a suceder en tu cuerpo que tú no te das cuenta ahí es donde tú dices esta mujer se entró en el espíritu del derramamiento te das cuenta que hay gente que nunca han entrado en el valo apóstola agarre eso pastora tome eso hay personas que han sentido la unción pero nunca han sentido el valo de dios porque el valo de dios te rompe tu ciclo el valo de dios te rompe tu formalismo el valo de dios te rompe tu zona de confort porque el valo de dios lo que te dice yo controlo cuando tú entras en el valo de dios el espíritu de dios toma control de tu vida y de repente tú estás sentada y comienzas a llorar tú dices porque lloro es que el valo de dios del derramamiento está tomando tus determinaciones de repente tú estés en un sitio estés en el avión y en el avión el valo de dios te pone a hablar lengua porque hablo lengua yo vine a declarar que cartagena va a entrar en el valo de dios dios va a levantar a mujeres que el derramamiento se le va a meter en la familia que el derramamiento se le va a meter en la casa al que está a tu lado dile va a hablar lengua va a lanzar el milagro de dios hoy dios va a levantar a alguien el valo de dios se va a meter alguien será tocado por el poder de dios entendí con esto que hasta que no se rompe tu formalismo hasta que no se rompe tu cultura normal el valo de dios no se mete una mujer rompió el valo por eso esto no lo quiero decir pero lo debo decir me di cuenta que todos los derramamientos son provocados por mujeres los derramamientos son provocados por mujeres solamente unos cuantos derramamientos los provocaron hombres pero te voy a decir algo en cartagena será diferente lo van a provocar los dos alguien dice amén aquí hoy se va a meter un derramamiento en la familia se va a meter un derramamiento en los ministerios al que está al lado tuyo dile dios lo va a hacer contigo tócalo, tócalo dios lo va a hacer contigo dios va a levantar un derramamiento en gente que nunca han visto lo que dios ha hecho hay una mujer que entró en el valo de dios esa mujer buscó un perfume y cuando tomó el perfume Juan capítulo 13 yo no voy a leer eso usted lo conoce apóstol lo bendigo bendigo su casa mujer de dios la bendigo en el nombre de jesús cuando viene a ver la preña este hombre esta noche te dije que viene un derramamiento y en un derramamiento puede suceder cualquier cosa yo voy a hablarle aunque sea dos personas aquí hoy alguien dijo amén por favor si tu ves que el que está al lado tuyo no está adorando dile yo quiero un derramamiento cámbiate de silla ponte en otro lugar no hay silla ponte en otro lugar el valo de dios el valo de dios es lo que hace lo que los antiguos decían lo sacaron yo entendí con esto que la mayoría de los textos donde hay derramamiento hay un hombre o una mujer que dios lo sacó de su estado de confort yo viví ahí pastor porque usted lo dice yo viví ahí donde donde tu quieres que las cosas salgan en el orden de los hombres pero el derramamiento escucha eso por favor porque eso no te va a gustar si te gusta mucho eso el derramamiento es el control de dios en contra del orden de los hombres donde dios está diciendo déjame controlar la agenda déjame controlar los cánticos tu sabes porque el derramamiento se ha detenido el derramamiento no se ha detenido el derramamiento lo hemos detenido porque dios es el último la gloria de dios ya no se manifiesta porque en medio a todos le tenemos un tiempo una hora dos horas pero el derramamiento no tiene hora porque de repente se va a meter y van a amanecer en la gloria de dios de repente se va a meter y va a llegar la mañana va a llegar la tarde te voy a decir algo cartagena cartagena va a entrar en un nivel de gloria sorprendente dios va a escoger a niños niños que van a estar en medio de la gloria de dios niños que van a estar sacudidos por el poder del espíritu santo va a seleccionar a hombres hay hombres que van a decir vive jehová y vive mi alma que no dejaré de adorar a dios hay mujeres que se van a levantar y van a decir yo quiero más de la gloria de dios por eso esta mujer tomó perfume pero tú sabes por qué nadie toma perfume porque no queremos entrar en el valo de dios todos le encontramos una cultura queremos que todo se vea bonito pero yo quiero que tú sepas esto no es lo que se vea bonito es la manifestación del espíritu si el espíritu de dios no está en el evento nada sucede si la gloria de dios no se mete en tu programa nada sucede si la gloria de dios no se mete en tu familia nada sucede a partir de hoy dios va a levantar a alguien apasionado dios va a levantar una persona apasionada que va a decir padre yo quiero de esa gloria yo quiero de esa manifestación si esta mujer pudo tomar el perfume yo no quiero dar característica esta mujer tomó el perfume rompió entró al valo de dios lo normal era que se lo entregara pero ella rompió el sistema normal porque si el sistema normal era que se le llevaba al profeta pero ella dijo si el profeta se lo lleva yo no lo voy a oler yo hoy quiero saber si hay alguien que esta listo a derramar el perfume yo quiero saber si hay alguien que esta listo a derramar su corazón en la presencia de dios si hay alguien que esta listo para hacer algo no porque te vean no porque te escuchen sino porque tu quieres provocar a dios tu quieres que dios haga en tu casa lo que el dijo te voy a decir algo si dios ha dicho que trae un derramamiento todas las barreras que se levanten caerán todo lo que se pueda levantar caerá por eso el derramamiento te entra en un balo hasta que la iglesia el pueblo el liderazgo no entre en un balo el derramamiento no sucede el derramamiento no es una unción la unción ya usted la tiene como el derramamiento no es una unción el derramamiento es algo más es el poder mismo del Espíritu Santo obrando ubicando y activando dones activando talentos activando visiones visiones y dando a conocer nombre de personas que nadie lo conoce en los derramamientos que se levantan los hombres más extraordinarios en los derramamientos que se levantan las mujeres más extraordinarias es probable que nadie te conoce pero después de este día lo que va a pasar contigo es que te van a conocer te van a conocer porque el derramamiento es lo que activa indica esto que cuando el derramamiento comienza los dones y talento que nunca tú lo había visto manifestar esos dones se activan y ahí comienza en el derramamiento seis aspectos uno el aspecto de la llenura la llenura del Espíritu Santo no viene para que tú la disfrutes viene para que tú llenes a los que están vacíos por favor yo quiero hablar con alguien aquí hoy lo que estoy diciendo es que si Dios viene con derramamiento a llenarte hay alguien que está al lado tuyo que está vacío que necesita yo creo que Dios te va a llenar 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 al que está cerca tuyo dile te van a llenar se va a llenar las pasijas tú sabes que la segunda cosa la segunda cosa no es la llenura la segunda cosa viene con el sentido de transferencia la transferencia no viene ahora para que tú llenes ¿por qué? porque la transferencia viene para que tú active hay personas que vinieron pero están desactivados hay personas que vinieron pero ellos no entienden lo que está pasando Dios te va a llenar para que llene a otro pero tienes que saber que antes de la llenura viene la pasión tú vas a estar apasionado con el Espíritu de Dios tú vas a estar apasionado con la presencia no te va a importar quién te mira quién no te mira quién te acepta quién no te acepta tú estás diciendo yo lo amo a Él yo lo busco a Él te voy a decir algo Dios lo va a hacer en este día pero Dios no lo va a hacer porque tú lo pides Dios lo va a hacer porque tú lo busca quien lo busca lo va a recibir quien lo busca va a ser lleno de ese poder pero va a tener que buscarlo es el aspecto del valor la tercera condición no es ahora transferencia es rebosamiento rebosamiento los avivamientos vienen por un rebosamiento de gracia un rebosamiento de milagro un rebosamiento de manifestación se va a rebosar por favor dije que se va a rebosar ahí es ahí es donde tú te das cuenta y qué es lo que está pasando conmigo se va a rebosar todo lo que está vacío pastor que me está diciendo las cuentas que están vacías se van a rebosar se van a rebosar las cuentas vacías las iglesias que están con poca cantidad se van a rebosar es un tiempo de crecimiento de multiplicación tú mismo tú te vas a preguntar no hay una no hay no hay un programa no tengo nada lo único que tú tienes es la manifestación del espíritu de Dios te voy a enseñar algo hoy el rebosamiento no viene aunque sí puede ser por una programación el rebosamiento viene por un derramamiento tú puedes organizar las células que tú lo organizes organizala yo la tengo también pero lo que te va a traer cambio lo que va a hacer que las personas se pasen por la calle y entren a la iglesia tú sabes que es lo que va a hacer que las personas en los lugares de repente se nos aparecen no sabemos ya donde sentar la gente mi esposa lo que dice es bueno pongan masilla ahí atrás porque cuando la gloria de Dios entra en la casa cuando el derramamiento se mete en la casa Dios rebosa la casa Dios rebosa tu familia Dios rebosa así que al que está cerca tuyo dile estoy rebosante estoy rebosante cuando tú estás rebosante todo lo que está vacío se llena cuando tú estás rebosante todo lo que está seco se llena yo vine hoy a declarar en el nombre de Jesús que esa unción rebosante va a contagiar al que está cerca tuyo es probable que nunca había adorado a Dios pero hoy lo va a adorar es probable que tú nunca habías llorado en la presencia de Dios pero hoy va a llorar y va a buscar la presencia el sentido de estar rebosante no es no es para el renombre el problema ha sido que cuando Dios usa a una mujer o a un hombre terminan en esa etapa porque ellos lo utilizan como una popularidad de la personificación y lo rebosante no es para que tu nombre sea reconocido lo rebosante es para el área donde la iglesia de Dios necesita fuego tú metas la mano yo quiero yo quiero con alguien va 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 meta la mano y donde está vacío tú no no se tiene que mencionar a Norman no se tiene que mencionar alida lo importante es que Dios en el cuerpo de Cristo tiene gente con capacidad para hacer algo poderoso por eso yo creo que Dios te va a levantar aunque la gente no cree que te va a levantar por eso yo entiendo que aquí está el hombre o la mujer que Dios va a levantar en Colombia en Cartagena rebosante es el aspecto no voy a predicar sobre eso la cuarta cosa que va a suceder porque cuando tú estás rebosante es que tú te pasaste de lleno pero la cuarta cosa que tiene que saber es que un derramamiento va a provocar algo más poderoso todavía yo quiero esto no se lo puedo entregar a todo el mundo porque hay personas que esto no lo van a usar ahora Dios habla sobre activación de dones dones que todavía la iglesia no entiende dones que la iglesia todavía todavía no se manifiesta te voy a enseñar algo hasta que la iglesia no entre en ese nivel de gloria hay dones que nunca tendrán manifestación en la congregación entendí en este sentido porque los dones en este punto se detienen por favor agárrate agárrate porque viene de una palabra que se llama esqueo es una expresión que dice a la mala porque cuando los dones de Dios son puestos por la manifestación del espíritu no van a salir a la buena el diablo no persigue agentes vacías satanás no persigue agentes no, no quiero decir esta palabra por favor agentes sin talentos satanás no persigue agentes que Dios no lo haya enviado satanás no persigue agentes que no tengan que no tengan llamado satanás no persigue a personas que el espíritu santo no lo haya seleccionado por lo tanto si satanás te está persiguiendo es porque Dios te llamó por eso apóstoles que hablan de ti por eso pastores que hablan de ti porque el espíritu santo sabe porque satanás sabe porque los enemigos saben que para esta fecha te llamó Dios para esta fecha te escogió Dios dile a alguien que está cerca tuyo dile nadie me detiene nadie me va a detener voy a hacer lo que Dios me dijo voy a lograr esa mujer ya se prendió te estoy hablando el derramamiento comenzó con mujeres te estoy hablando aquí en Cartagena parece que no será la diferencia será para ese igual ay gloria Dios nadie te puede detener por eso es que el diablo quiere matarte ¿por qué? porque él sabe que Dios depositó en Norman un don él dice yo tengo que matar ese don ninguna persona en la tierra es más criticado que alguien que tenga un don de Dios los políticos roban la gente venden droga asesinan pero lo más extraño es que Satanás utiliza lo que yo le llamo el alma letal pero eso no se lo voy a decir lo voy a decir ayer en Dominicana ¿por qué? porque a mí me da lo mismo que me critiquen los inconversos que me critique Satanás o el diablo o la mujer o los sobrinos o los tíos bueno hay gente que no son hijos de Satanás pero son familia alguien está aquí hoy pero yo descubrí que cuando el enemigo quiere de tener un don o un talento el mismo enemigo utiliza la boca de personas que tú admiras y respetas por eso yo te dije yo voy a soltarle esa palabra a quien vino a recibirla por eso es que tú tienes que aprender a quien le basea tu visión tienes que saber a quien le comparte tus ideas yo hoy vine a levantar una mujer un hombre que estaba en el suelo pero Dios le dice yo voy a derramar mi espíritu y te voy a levantar alguien está listo para adorar a Dios agarra a esa mujer agárrala agárrala la gloria de Dios cayó sobre ella hay un derramamiento de gloria de poder de autoridad ponte sobre tus pies usted sabe lo que es que sean los evangélicos que quieran destruirte pero eso es lo que te está diciendo algo lo que eso te está diciendo si tú ves que el que está a tu lado no vino a buscar esto quítate de ahí porque vine a activar algo muy poderoso lo que eso te está enseñando es que si Dios ha permitido que hasta esta fecha tú estés viva si Dios si Dios si Dios no se ha permitido que hasta esta fecha tú estés vivo es porque el don que Dios te puso nadie lo puede detener nadie va a detener lo que Dios dijo sobre ti nadie va a detener lo que el Padre dijo sobre ti hija viene un tiempo diferente hombre de Dios viene un tiempo diferente pero ahí es donde el derramamiento entra en el choque es lo que se llama alguien tiene que tomar esta palabra es lo que se llama el cambio por favor diga conmigo cambio pastora usted sabe cuando cuando ahora Dios dice yo voy a quitarte lo lo almático y te voy a volver espiritual porque si lo almático se queda en la manifestación del don cada vez que hablen de usted usted no va a hacer nada lo que estoy diciendo es que el derramamiento quiere activar cosas en tu vida que estaban desactivadas ahora tú no vas a ser la mujer almática o el hombre almático tú vas a decir en el mal voy a adorar en la enfermedad voy a adorar en medio de los problemas voy a adorar en medio de la escasez voy a adorar yo creo que el espíritu de Dios viene sobre nosotros con poder con fuego ahora hay un secreto en esto por favor por favor por favor cuál es el secreto en esto que descubrí porque hay iglesia que nunca van a crecer la iglesia no puede ser más allá de su pastor si el pastor es moribundo la iglesia será moribunda si el pastor no tiene gloria la iglesia estará vacía el liderazgo es el punto de partida para empujar la iglesia sin embargo hay personas que no van a estar atento a usted hay quienes van a decir yo voy a buscar el derramamiento aunque ella no lo busque yo voy a buscar el derramamiento aunque él no lo busque y solamente de esta manera es que nosotros podemos provocar el cambio ahí es donde donde Dios comienza a probar el corazón pastor pastor ¿por qué? porque el derramamiento no viene para que tú esté de acuerdo tú y yo no tenemos que estar de acuerdo tú y yo solamente estamos llamados a aceptarlo lo que estoy diciendo es que hay personas que van a estar en tu congregación que van a tener que van a tener un movimiento del espíritu más fuerte que tú pero debes tener la capacidad debes tener la capacidad de decir hijo entra al escenario hija entra al escenario debes tener la capacidad de decirle hijo vete abre camino tienes que aprender que el derramamiento la activación de todos estos dones no viene para que peleemos viene para que nos pongamos de acuerdo en el ejercicio de la manifestación de su gloria pero no todo el mundo tiene la capacidad de ver de ver a alguien que tal vez es un discípulo que tenga una unción más fuerte que usted pastor que me está diciendo esto es lo que te estoy diciendo tú quieres empujar a un pueblo hacia un punto que que tú no ves lo que tú no ves tú no puedes llevar a nadie en lo que tú no ves tú no puedes hablar de una gloria que todavía no tienes no puede hablar de una unción que todavía tú no vives por eso es que hoy hoy es el día donde tú y yo debemos tomar una determinación porque el derramamiento va a provocar cosas y esas cosas que va a provocar el derramamiento es probable que te traiga un shock emocional pero tú tendrás que entrar en la voluntad de Dios aunque no te guste por lo tanto he aprendido que en el medio del derramamiento yo pierdo mi voluntad Pablo dijo ya no vivo yo no se hace lo que yo quiero no se hace lo que a mí me gusta no se hace lo que esté en el programa si no se va a hacer lo que él dice Dios quiere que otra vez la iglesia vuelva a su alma pero la iglesia no quiere volver porque todavía hay un grupo de líderes que tienen secuestrada la iglesia hay un secuestro ¿por qué? porque sin darnos cuenta la gloria de Dios está siendo afectada porque tomamos más tiempo para los juegos que para la búsqueda no hay derramamiento sin búsqueda no hay derramamiento sin encerrarnos no hay derramamiento sin tomar tiempo en la presencia de Dios Dios quiere encontrar alguien alguien que diga yo no quiero hablar con humanos hoy yo no quiero hablar contigo quiero hablar con el espíritu de Dios mi esposa yo no puedo hablar de usted tengo que hablar de mi familia mis hijos Ronald Esmeralda y Ronald los tres hijos míos ellos en la mañana se levantan y cada uno de ellos usted lo ve en una esquina de la casa buscando a Dios tú sabes por qué porque cuando ellos se levantan encuentran a su mamá buscando a Dios y encuentran a su papá buscando a Dios pero si usted y yo como padre no buscamos a Dios nuestros hijos no lo van a hacer tenemos más reuniones tenemos tantas reuniones con los hombres y todo igual tantas reuniones con los equipos y todo igual lo que nos hace falta no son reuniones lo que nos hace falta no es coloquios lo que nos hace falta no es que estemos tomándonos el té o el café si hace falta que nos reunamos a compartir pero lo que realmente nos hace falta es que la Biblia dice en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne lo que estamos necesitando es alguien que se ponga en el lugar donde el espíritu de Dios quiera hacer lo que quiera hacer lo que nos hace falta es alguien que derrame su corazón en la presencia de Dios y diga Señor yo te amo Padre yo te quiero yo quiero que tú entres a mi vida yo quiero que tú cambies mi casa Espíritu Santo se necesita de alguien que se esconda alguien que se desaparezca del medio alguien que desaparezca de todos los sitios y Dios entonces diga yo lo voy a hacer pero ya no hay tiempo para oración ya no hay tiempo para búsqueda ya no hay tiempo para entregarnos ya no hay tiempo para por favor no lo quiero decir para ayunar porque ya no se ayuna porque hay una línea diabólica satánica del infierno como usted quiera llamarle que el enemigo la ha entrado en la iglesia para sacar pastor como lo voy a hacer este es el secreto el secreto no consiste en más nada es en buscar a Jehová Dios está buscando tú sabes que algo algo me llamó la atención allí es que cuando Dios anuncia el derramamiento en el libro de Joel Dios no se lo anunció a los sacerdotes porque Dios debía anunciárselo al liderazgo Dios comenzó a anunciarle el avivamiento el derramamiento Dios se lo anunció a los que estaban humillados buscando lo que estoy diciendo es que Dios lo quiere hacer en este país Dios lo va a hacer en esta ciudad pero debe levantarse alguien que diga a partir de hoy no me llame si no es para orar no me llame si no es para buscar a Dios te voy a decir algo sin darnos cuenta las redes sociales nos han desconectado de Dios son una bendición si se saben usar pero las personas están en medio del servicio pastores, líderes, evangelistas mujeres, hombres, jóvenes en medio de servicio respondiendo chat yo estoy orando para que por lo menos por un mes se caiga la plataforma de WhatsApp padre tumba las redes sociales por un mes a ver que van a hacer alguna gente señor tumba el internet hay personas que prefieren no tener comida porque el derramamiento lo hemos detenido sin darnos cuenta lo hemos fraccionado pero la otra cosa que quiero que sepa es que nuestras reuniones están más llenas de protocolo que de manifestación no podemos permitir que la gloria de Dios entre porque ya nadie quiere entrar y hay gente que se cohibe vamos a aplaudir a Dios el derramamiento lo tenemos prohibido sin darnos cuenta el protocolar político lo hemos metido en la iglesia no diga amen yo no vine para que diga amen necesitamos necesitamos entrar la gloria de Dios como Dios lo quiere hacer es todo lo contrario pastor porque usted lo dice soy un hombre que ministra político empresarios a todo tipo de líderes naciones y es todo lo contrario ellos quieren encontrar hombres y mujeres de Dios que estén conectados a Dios el hecho de que los cristianos tengan que ir a buscar ofrenda a las oficinas de los políticos te dice que el derramamiento no se ha metido yo no tengo yo no tengo que ir donde un político a decirme que me da una ofrenda para hacerle un evento a Dios porque el que invita paga pero necesitamos la gloria de Dios porque la gloria de Dios es lo que te va a abrir puertas la gloria de Dios es lo que va a traer la manifestación y viene de la palabra por favor si hay un hombre y una mujer de fe viene de la palabra expendo por favor alza tu mano el derramamiento que libera que eso es esa es la parte expendo el derramamiento que libera hasta que el derramamiento no libere porque yo yo estoy para ser derramado como una ofrenda de liberación según de este salonicense 4 6 no ofrenda de salonición en el tiempo de la venida y de la llegada de mi presencia Dios está diciendo yo quiero hacer algo pero quiero traer un derramamiento que libere pastor porque eso porque el derramamiento el expendo es una palabra que viene no solamente de unción quiero traer una diferencia aquí en esto una unción usted puede entrar en una unción y seguir no voy a decir esto porque puedo ofender a unos cuantos pero puedo ofender usted puede entrar en una unción y puede seguir con las mismas malas costumbres y no estoy diciendo que no la tenga estoy diciendo que todavía no ha entrado en el expendo de Dios que es el derramamiento que libera que es la unción que rompe yugo lo que estoy diciendo es que tú puedes tener un don de gracia y la gente aceptarte y sentirte bien y todo el mundo hacer pero ese no es el expendo de Dios porque cuando el expendo de Dios cae es un derramamiento que libera lo que implica es que de repente Dios va a hacer todo lo que tú pensabas hacer Dios lo va a hacer de un solo acto pero para que esto suceda el secreto es este y aquí oramos es que no puede suceder hasta que no pasa en la vida de nosotros cuatro cosas uno lo que revela Joel es que Joel dice que estaban todos reunidos en hecho dice estaban todos unánimes hay hay dos dos conceptos que deben ser tomados reunión desde el punto de vista de agrupación y unanimidad desde el punto de vista de decisión lo que estoy diciendo es que no es solamente que estén reunidos sino que estén unánimes viene de la palabra expendo yo creo que hoy Dios está levantando alguien que está listo a transformar ¿por qué? porque la unanimidad rompe el aspecto de exclusividad tú no vas a ser exclusivo cuando entra el espíritu de la unanimidad tú vas a decir lo que yo recibo se lo transfiero al que está cerca de mí si yo recibí el milagro el que está al lado mío también va a recibir el milagro los hebreos decían esta palabra deje su mano arriba los hebreos decían esta palabra no me digas que está unánime si el que está a tu lado no ha sentido lo mismo que tú tienes es decir que la unanimidad hace que el que está al lado reciba lo que tú recibes yo creo que va a entrar una unción de unanimidad lo primero que se necesita para el derramamiento es unanimidad los pastores con una misma visión no importa cómo se llame tu iglesia la iglesia que Dios te puso a dirigir el liderazgo con una sola visión los adoradores con una sola visión los tansores con una sola visión unanimidad no me interesa quien esté en el frente lo que me interesa es darle gloria darle honra darle exaltación al rey de reyes unanimidad yo creo que el espíritu de la unanimidad va a entrar a nuestra casa a nuestra familia por favor al que está cerca tuyo dile vamos a unirnos unanimidad los segundos que presenta por favor los segundos que presenta ahora no solamente el aspecto de unanimidad y es donde yo quiero que tú te detengas un minuto y avance además de la unanimidad es por favor gloria a Dios es percepción es un concepto que está incluido en el expendo de Dios es decir en el derramamiento que libera tú sabes que que muchas veces nosotros no somos bendecidos no recibimos lo que Dios quiere porque perdemos la percepción la sensibilidad del espíritu debido a que hemos madurado parece ser que la madurez quita la percepción y es todo lo contrario porque la traducción dice que el maduro recibe antes que llegue pastor que me está diciendo cuando a mí me anuncian me anuncian que me van a dar una bendición el hijo mío está esperando que llegue porque él todavía no es maduro pero ya yo estoy disfrutando yo estoy diciendo viene una gloria fuerte la pastoralida me mandó me mandó algo poderoso ya yo estoy celebrando pero parece ser que en el sistema de la Biblia personal suya madurez es pérdida de la percepción por eso es que ahora el liderazgo mientras más años tiene la iglesia menos recibe y debería ser lo contrario mientras más tiempo tiene la iglesia más recibe pero es que perdiste la percepción eres muy maduro y cuando viene a ver te pone como el presidente de Venezuela hay un momento cuando perdemos la percepción y queremos recibir pero no podemos porque ya analizamos todo lo que decimos eso era cuando yo era joven eso era cuando yo era muchacho sin embargo el apóstol Juan tuvo que decir vuelva al primer amor porque es que la mayoría han perdido el primer amor perdieron la percepción ahora ahora para que la gente adore los maduros ya no adoran porque los maduros solamente escuchan los maduros solamente están atentos con los brazos cruzados pero cuando tú tienes la percepción activada tú dices habla Jehová que tu siervo oye habla Jehová que yo vine a adorarte habla Jehová que yo quiero que obre al que está cerca tuyo dile activé mi percepción escúcheme por favor quédese así que estoy terminando la iglesia la iglesia Dios tuvo que llamarla Isaías capítulo Isaías capítulo 40 Isaías capítulo 43 Isaías capítulo 45 Isaías capítulo 53 Isaías capítulo 54 Isaías capítulo 61 Dios tuvo que decirle Israel levántate Dios llama a los profetas yo te pregunto apóstol para que Dios tiene que llamar a los profetas para que levante a tu esposa ¿sabe por qué? porque Dios tuvo que decirle a los profetas vayan y levántenlo cuando tú estudies el texto te darás cuenta que Dios entró en la ciudad y ellos no se dieron cuenta porque perdieron la percepción apóstol pastores ustedes no se han dado cuenta que cuando su percepción está está abierta despierta usted usted está en la casa usted está en la calle y dice wow hay una gloria fuerte no estoy diciendo que va a estar hablando lengua danzando pero tú dices algo va a pasar pero la percepción la hemos perdido porque los problemas nos desconectaron la percepción es lo que activa el olor fragante tú vas a oler la gloria de Dios el perfume del perfumista en el nombre de Jesús te voy a decir tú vas a caminar en la calle y la gente te va a decir que es lo que tiene esta mujer esta mujer tiene algo sobrenatural este hombre tiene algo especial porque se va a activar tu percepción así que el que está cerca tuyo ponle la mano en la cabeza dile se activa yo he visto yo he visto como nosotros ministramos y a veces decimos que lo que pasa no es nada no es que la gente se descarriaron no es que la gente dejaron adorar a Dios simplemente que el enemigo ha desconectado la percepción cuando la percepción se desconecta el enemigo sabe que es fácil por eso es que él no le importa él te dice no yo te voy a dejar igual vamos a dejarlo a todo igual vamos a desconectarle la percepción porque así ellos no se van a dar cuenta cuando llegamos así ellos no se van a dar cuenta cuando queremos entrar así ellos no se van a dar cuenta cuando Dios está hablando porque se desconectó la percepción pastor en que consiste eso consiste en que nosotros queremos que Dios lo haga en el formato que tenemos en nuestra mente y si Dios va a traer un derramamiento tenemos que romper este formato percepción la tercera cosa que va a pasar por favor si hay alguien cerca suyo póngale la mano que ya estoy yo estoy cerrando con eso la tercera cosa que va a pasar apóstol esa palabra es para usted no es ahora la pérdida de la percepción oh Dios mío esto es muy poderoso es que ahora revela revela el libro de Deuteronomio y establece Jeremías y Ezra es que ellos además de perder la percepción perdieron la habilidad de buscar nosotros nosotros estamos solamente marcando los días de culto y el que va al oculto está bien el que el que va al oculto está bien pero no es cuestión de ir a los cultos es cuestión de que cuando vaya vaya a activar lo que Dios ha dicho sobre la casa o si no se van a explotar pastores que indica esto lo que indica es que en cada tiempo Dios va a escoger un momento y a alguien pero nadie quiere buscar y la Biblia no dice que tú vas a recibir estando sentado la Biblia dice el que busca haya por lo tanto los que vinieron a buscar hoy van a llevarse su derramamiento pero los que no vinieron a buscar mire mire por favor deje su mano arriba deje su mano arriba esta es la palabra usted sabe por qué los sacerdotes fracasaron fracasaron porque ellos le estaban entregando a gente que no estaban buscando si usted le entrega a gente que no están buscando dice la historia que los sacerdotes uno fracasaron dos dice que se fueron a dormir al templo usted sabe por qué estaban explotados en medio del panejirico los sacerdotes estaban durmiendo se cansaron de transferir a gente que no buscan usted no le ha ministrado a gente que no buscan no 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 ya yo yo no hago eso yo le transfiero a alguien que vino a buscar alguien que dice yo quiero el derramamiento yo no le doy palabra a alguien que no 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 ese tiempo ya yo no lo pierdo la tercera cosa que dice la historia es que no solamente los sacerdotes se cansaron dice que los sacerdotes dejaron de hacer el culto a jehová se sintieron fracasados y como se sintieron fracasados no he encontrado nada que hacer y lo último que registra es que dice la palabra de dios que el profeta dios le dijo despiértale pero una cosa es que te digan despierta y otra otra cosa es que te digan levántate si le están diciendo despiértate y levántate estaban dormidos pero dios estaba en la casa pero yo no lo sabía dios quiere dar un don pero los llamados a activar ese don somos nosotros dios lo va a hacer con alguien pero necesita una persona que esté diciendo nada me va a desconectar de lo que dios me va a entregar yo estoy listo para recibir ahora el aspecto de buscar allí es la parte esencial y aquí cierro es que el aspecto de buscar es el sentido del expendo si dios te está llamando a buscar hay cosas que debes saber que no puedes buscar caminando con alguien que no busca si va a buscar tiene que conectarte con alguien que busque my God si va a buscar tiene que buscar por eso dios le dice le dice isaia vete y busca te voy a dar el secreto hoy te voy a dar el secreto porque dios le dice isaia vete levántalo a mi me preocupa porque dios tuvo que buscar a un profeta que estaba afuera porque los que estaban dentro estaban dormidos hebsen un escritor judío que partió el dice dios estaba en la puerta de la ciudad y el no podía entrar larry larry establece y dice dios estaba tocando la puerta pero nadie respondía por eso dios tuvo que levantar y decirle norman vaya vaya pastora lidia vaya despiértenlo yo me imagino los profetas diciendo jonathan jonathan vete despiértalo yo creo que hoy es probable que el que está cerca tuyo también está dormido sacúdelo dile despiértate que hay un derramamiento de milagro para ti hay un derramamiento de fe porque hay personas que si tú no le despiertas ellos no van a recibir si tú no le despiertas la gloria de dios va a caer y si van a ir de la misma forma así que el que está cerca tuyo dile despiértate dios te está llamando sacúdelo sacúdelo despiértate dios te está llamando tú necesitas alguien que te empuje tú necesitas alguien que te levante tú necesitas alguien al que está a tu lado sacúdelo dile despiértate despiértate salúdelo dile despiértate pastor entonces que tengo que hacer es que el derramamiento no viene hasta que tú no rompas tu confort la gloria de dios no viene sobre ti hasta que no rompas tu confort deja tu mano arriba deja tu mano arriba porque el derramamiento el derramamiento trae milagros el derramamiento trae manifestación el derramamiento trae fe por eso es que las escrituras dicen que en los potreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y si dios está diciendo que va a derramar su espíritu sobre toda carne dios lo va a derramar sobre el adulto dios lo va a derramar sobre el niño dios lo va a derramar sobre el joven dios lo va a derramar pero hay un problema es que nosotros no nos hemos adaptado a lo que dios quiere hasta que tú no te adaptes a lo que dios quiere hasta que tú no te adaptes a lo que dios dice dios lo va a hacer pero va a tener que entrar a esa atmósfera el derramamiento es una atmósfera de gloria de manifestación que dios establece sobre todo lo que quiere hacer el derramamiento es una obra del espíritu en el cuerpo de la gente el derramamiento es una obra de dios en la iglesia y cuando dios quiere traer el derramamiento dios va a despertar los dones los talentos y las habilidades que están dormidas en la iglesia lo que yo quiero decirte es que si el derramamiento no ha entrado en tu congregación los dones y los talentos nunca se van a activar pero a partir de hoy voy a orar para que los talentos que están en la casa se activen se van a despertar mujeres con dones proféticos la biblia dice es la palabra de dios que dice que cuando el espíritu de dios se derramó dice que los muchachos la gente profetizaban pero no solamente dice también dice que milagros prodigios y señales eran establecidos levante su mano donde quiera que esté por favor al que está cerca tuyo dile viene milagro sobre ti yo quiero que sepa pastor pastora esta unción quiero que la lleve a la casa quiero que la lleve a la casa dios lo va a hacer contigo pero dios lo va a hacer pero dios lo va a hacer en aquellos que buscan cierra tus ojos y levanta tu mano por favor espíritu de dios de repente el espíritu de dios va a caer sobre ti lenguas repartidas de fuego cayó sobre el pueblo lenguas repartidas de fuego cayó sobre la ciudad el don profético fue activado milagros y prodigios fueron activados niños adolescentes fueron benditos pero se necesita alguien que busque ábrete al espíritu de dios y dios lo va a hacer por eso necesitamos unanimidad porque la unanimidad la unanimidad es lo que va a traer la transferencia de uno a otro la unanimidad es que va a traer transferencia de uno a otro eso es lo que va a hacer que lo que reciba uno el otro lo transfiera por eso es que necesitamos que el liderazgo el pueblo necesitamos que todos entren en el espíritu del derramamiento porque cuando el derramamiento entra así como yo veo personas que están llorando en la presencia de dios gente que están llorando en la presencia del padre prepárate aquellos que no están bautizados en el espíritu santo van a recibir el bautismo del espíritu santo por primera vez es probable que hablen otras lenguas aquellos que ya tienen el don del espíritu santo se le van a activar dones dones de milagro dones de prodigio dones sobrenaturales hay muchos que se le van a activar esos dones yo te voy a anunciar que va a pasar contigo iglesia prepárate que dios lo va a hacer pueblo de dios prepárate que dios lo va a hacer es el momento que dios quiere para derramar su gloria para derramar su poder para derramar lo que el quiere hacer dios lo va a hacer contigo espíritu santo adoramos tu nombre yo no sé con quién dios va a comenzar pero dios va a entrar en todo este auditorio y de repente cuando el otro el que está cerca tuyo no te asustes si el que está cerca tuyo comienza a avanzar y a decir estoy sano no te asustes si el que está cerca tuyo comienza a avanzar y comienza a llorar No te asustes si el que está cerca tuyo cae Dios mío, lo que estoy viendo es extraordinario Puedo ver como Dios está sanando, liberando y mujeres allá atrás Puedo ver como Dios está tocando a jóvenes llenos del poder de Dios allá atrás Jóvenes que están listos para una manifestación poderosa Al que está sentado Y en el trono Y al cordero Alza tu mano por favor, no, 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 baje tu mano Quiero que te unas en adoración Sea la gloria Sea la gloria Adoremos a Dios Prepárate Prepárate para lo que viene Por los siglos De los siglos Poderoso Dios Prepárate Poderoso Dios 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 Poderoso Dios, mi alma clama Alza tu mano, alza tu mano, alza, alza El milagro bien Poderoso Dios Está fluyendo en este lugar Dios lo va a hacer contigo Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Traigalo Traigalo Poderoso Dios Padre sano Milagros sobrenaturales Poderoso Dios Milagros sobrenaturales Por ti Al que está sentado La gloria de Dios va a caer sobre ti hoy Hoy es tu día Recibe fuego Fuego del Espíritu Santo Le va, 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 va Lo que te hacía falta Dios te la entrega hoy Levanta tu madre Adora al Rey de Reyes Dale tu mejor adoración Al Rey de Reyes Hoy Sea el honor Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la hora Sea el compromiso Por los siglos Oren al Espíritu Oren al Espíritu Por los siglos Poderoso Dios Un día Diferente Poderoso Dios Fuego de Dios Recibe fuego En el Espíritu de Dios Recibe fuego En el Espíritu de Dios Tómalo Tómalo Fuego Poderoso Dios Alguien que lo quiera Tómalo Aleluya Mi alma clara Por ti Poderoso Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Es el momento de buscar a Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Dios lo va a hacer contigo Mi alma Mi alma Poderoso Dios Por el Espíritu de Dios Por el Espíritu de Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Lo que viene sobre ti es diferente y más fuerte Los golpes lo que hacen que vuelves fuerte a los hombres Llamado y escogido Yo puedo verlo Los golpes han sido fuertes Quisiste desaparecerte de los medios Pero Dios te dice fui yo que te llamé y te puse De hecho te reuniste con una persona que ama y quiere Y le dijiste yo por un tiempo voy a estar apaltado Solamente dedicado a lo que Dios me llamó Pero te digo esto Dios te llamó para esta fecha El derramamiento se va a meter en tu ministerio Todo lo que estaba detenido se va a activar de nuevo Viene una gloria fresca Yo puedo ver las conexiones que rompió Satanás Pero viene un tiempo nuevo poderoso Lo que tú le pediste al padre en aquella reunión Yo escuché hace un rato que Dios me dijo Dile a él que aquello que me pidió en aquel culto Aquello que me pidió en aquella reunión Yo se lo concedo Yo se lo concedo Oh Dios mío Pastores prepárense Apóstol amado Te voy a decir algo El Espíritu de Dios esta tarde No sabía que ustedes venían El Espíritu de Dios esta tarde me habló Y cuando estaba en la habitación orando Mientras preparaba la palabra del derramamiento Ustedes van a provocar una gloria fuerte Una gloria fuerte Una gloria diferente Porque están haciendo lo que nadie hace Están moviendo en fe Te voy a decir algo No te preocupes por la finanza Va a llenar grandes estadios Va a llenar estadios Lo va a hacer en medio de todas las cosas En medio de toda la persecución En medio de los insabores Vienen patrocinadores divinos Pastora, pastora Ten paz Llegó el tiempo de cumplimiento Yo sé que hay momentos duros En el proceso de los ministerios Y te casaste con un hombre Que le entregó el corazón Al Espíritu de Dios Por eso hoy te digo Todo lo que se pueda levantar Es simplemente la señal De lo que Dios te dijo Se va a cumplir Todo lo que el diablo quiera decir Yo sé quien eres Tiene una unción profética fuerte Tiene una unción para declarar fuerte Por eso el diablo trata De hacerte sentir mal Por eso el enemigo trata De hacerte sentir mal Pero a partir de hoy Algo nuevo viene Algo fresco viene Y de lo que tengo La unción de llenar estadios La unción de milagro La unción de manifestación Entrará en ustedes Entrará en la casa Entrará en el ministerio Y yo te escucharé profetizar Lebo Shadrach Norman Te voy a ver Te voy a ver Amigos te voy a ver En una gloria Envuelto en esa gloria Yo y mi casa Yo y mi casa Te vamos a escuchar Aquellos que no quieren reconocer Que Dios te escogió Hoy lo profetizo Hoy lo profetizo Dios te escogió Tu voz yo quiero Oír Muéstame tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero Oír Muéstame tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero Cuando tuve niños El derramamiento Toma niños Niñas llorando En la presencia de Dios Cuando el mundo se olvide Tu gloria Cartagena va a explotar Cartagena va a entrar En un nivel de gloria Porque la casa de que está Niños llenos de la unción Mujeres llenos de la unción Hombres llenos de la unción Cuando cuente tres Esa unción va a correr Hasta el final Uno Prepárate Prepárate Dos La gloria de Dios Va a sanar Se van Se van las enfermedades Se van las enfermedades Hay gente que van a vibrar Van a caer Prepárate Porque yo nací Para adorarte Cuando el sacerdote Te abrirá Y la multitud Se despece Aunque ya no quiero Ven en el cielo Señor ven a usar La tierra Ven a usar Muéstame tu gloria Oh Señor Agárralo Señor ven a usar Ven a usar El Espíritu de Dios Muéstame tu gloria El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Muéstame tu gloria El que está al lado tuyo Se va a llenar El que está detrás Se va a llenar Prepárate Cuando cuente tres La unción Que tú nunca habías recibido La vas a recibir este día Muéstame tu gloria Siento una unción De milagro Que se metió aquí Tumores Desaparecen Todo tipo de enfermedad Le ordeno que salga Fuera de los cuerpos Ahora Se van los tumores Hay gente que van a caer Cuando sientan ese calor Ese fuego Se van a caer Cuando sientan esa unción Esa unción Te va a tocar Esa unción Te va a liberar Uno Prepárate Que el fuego de Dios Te va a tocar Hay un milagro Que viene Se va Todo problema En la espalda Todo problema En la espalda Todo problema En la espalda Se va Todo problema En la espalda Etnia discale Se van las etnia discale Se van los tumores Tumores fuera Dios mío Esta niña Está lleno de la gloria De Dios Niño lleno del poder De Dios Dios le está haciendo Niños Niños llorando Niños timiendo Se va Se ve el dolor Se va la infección Hay alguien Que Dios está sanando Del páncreas El páncreas Está siendo sano Te está sanando Ahora mismo Pulmón derecho El pulmón derecho Está siendo sano Rodilla La rodilla Los tobillos Las vías urinarias Están siendo sanas Te está sanando Vías urinarias Vías urinarias Riñón izquierdo Riñón izquierdo Está siendo sano Riñón derecho Hay una mujer Que tiene miedo Porque en el seno izquierdo En el seno izquierdo Le salió una pelota Dios dice Te es sano El cáncer No te mata Se va todo 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 Kister Todo Kister En el seno izquierdo Se va Todo tumor En el seno derecho Se va Hay alguien Que Dios lo sana Del oído El oído izquierdo No podía escuchar Su oído Se destapó el oído Escuché que se destapó el oído Se va todo dolor Padre Ahora Llénalo de tu gracia Y de tu fuego Uno Dos Va a sentir el fuego de Dios Un calor en tu cuerpo Dos Y tres Fuego 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 del Espíritu Santo Fuego Fuego sobre niños Fuego 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 Me acordaré, la llama encendida mantendré, porque la casa de Quetzal, los hijos de mi, abro un Samuel, siempre para oír. Habla que tu siervo te oirá, yo fui consagrado a tu espíritu de Dios, a los hijos de Elí, porque yo nací para ahora, cuando el sacerdote te oirá, y la multitud se estén, aunque ya no quiero vencer. Señor, ven a usarme, ven a usarme, cuéntame tu gloria, Señor, ven a usarme, cuéntame tu gloria. Señor, ven a usarme, ven a usarme, cuéntame tu gloria. Señor, ven a usarme, ven a usarme, cuéntame tu gloria. Todo el que ha recibido sanidad, levante su mano. Todo el que ha recibido sanidad, levante su mano. Se fue el tumor, se fue el dolor, se fue la infección, Dios mío, cuantas personas sanas. Hija, lo llamé. Dios, 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 Dios Dios lo va a hacer hija Dios lo va a hacer Todos los que fueron sanos testifican Ella fue la del oído Los que fueron sanos pasen corriendo al frente ¿Qué pasó? Muéstrame Oh my God ¿Qué tenía? El tímpano se había roto El tímpano izquierdo se le había roto ¿Qué tiempo tenía el tímpano roto? Ya va para el mes No podía escuchar de ese oído Un peso, un adormecimiento total Una sordera Y la voz casi no me salía ¿Y qué pasó? Cuando usted dijo el tímpano izquierdo automáticamente la gloria de Dios sobre mí cayó Y ya puede escuchar totalmente Alguien tiene que aplaudir al Rey de Reyes Puede escuchar Oh my God Quiero uno de los pasores Una pastora linda ¿Dónde está? Venga, uno de los pasores Una de las pasoras Venga, venga Venga, pasora Venga, venga Venga Alguien debe aplaudir a Dios por favor El derramamiento se metió en tu casa En tu familia Dale un abrazo al que está a tu lado Y dile derramamiento Los bendigo El derramamiento se metió en tu casa El derramamiento se metió en tu casa El derramamiento se metió en tu casa